que es lo que es mi gente de youtube estamos aquí en otro episodio de blazeus gaming señor en esta ocasión vamos con este juego que lo estaba esperando hace pilas de evil within 2 son como las 2 de la mañana aquí así que no puedo gocear mucho los vecinos mierda pero me quedé esperando que saliera para traerle el episodio lo más temprano posible y nada no vamos a hablar mucho vamos allá dice ahí hogar consumido por las llamas una niña y su niñera mueren en traje eso es de la parte de la 1 es una continuación directa de la de la de la 1 entonces es lo que pero dejamos poner el abanico que me estoy quemando yo también de verdad no 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 esto no está pasando vamos allá menor está aprendido no diga que no está pasando vamos allá ok ya vamos a ver un poco alrededor vamos a ver los gráficos y eso que hablo coño claro porque va a salir ese fuego todo ese fuego ahí ok tiene que ser pascados no a ver eso tampoco cuando será lo va a resolver ahí y nada el problema ok no por ahí vamos por aquí ok ¿cómo se hizo esto? ¿cómo se hizo esto? ay papá mierda vamos para allá ok subiendo la escalera ay papá estoy saliendo, Lily solo agregue ok sube mi loco ok No puedo correr Bueno, papá, ¿y cómo el diablo no va a cruzar por este encandelamento? Diablo, ¿qué chicle está se botando? Aquí es, obviamente ¡Lily! ¡Vamos! ¡Lily! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡El padre está aquí! ¡No estás aquí para mí, papá! ¡No andan! Oh Ok, un sueño Esos molletos estaban pilas de sospechosos ahí con un traje Los dos trajes aparecieron los hombres de negro ¡Oh! ¡Oh! ¡Muñor! ¡Muñor! ¡Hola, Sebastián! ¡Hace mucho tiempo! ¡Tres años! ¡Yo intento traer a ti por tres años! Y pensabas que encontrarme en la parte de una botella vacuna. ¿Es eso? ¿Y por qué estás aquí ahora, damnit? No encontrarme porque ellos no querían que. Calma, Sebastián. Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿no? Lo que sucedió en Beacon es en el pasado. Tienes que olvidarlo. Así es como los psicólogos antes de que se despegue a mi boca. Pero él no tenía respuestas. Tú lo haces. Tú vas a decirme... ... sobre Mobius. Estoy aquí debido a esto. ¿Dónde estás llegando? ¡Lily todavía está viviendo! ¿Cómo? ¡Lily está muerto! ¡Lily está muerto! ¡Estoy lejando la policía! ¡Estoy en el funeral! ¡Puedes reír la historia si queremos! ¡Estamos en la muerte como una playa de niños! ¿Por qué llegaría de las sombras solo para mentirle a ti? ¡Lily está vivo! Y está con nosotros. Pero está en peligro. Necesitamos que ayuden a salvarla. ¿Escargarla? ¿Qué has hecho con ella? ¡Para las manos de mí! ¡No me pongan las manos, Manol! ¡No me pongan las manos! 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 ¡Por la espalda no, mi loca! Estaba esperantemente que vayas a la voluntad, Sebastian. Pero no tenemos tiempo para este malo. ¡Nos necesitamos! ¡Lily te necesita! No, claro, ¿ustedes lo que quieren es que yo haga un lío con la hija mía? Que seguro se le saca todo. Son un hijo de puta porque hacen creer que se murió y todas las cosas, y ahora vienen a los tres años y pico, que no, que sí, nosotros la tenemos. Estás acostumbrado, bien. Sí, genial. Ok, soy yo, ya que estoy controlando. Estás en una de nuestras instalaciones. Entonces, este es el almohado Mobius, ¿eh? Cuidado con lo que dices. No sabes cuántos son los poderosos. Exacto. Estás muy poderosos que tienen que matar a un ex-cobo para ayudarles. En menos tu terrible sensación de humor está todavía intacta. Ciencias de esta mierda. ¿Dónde está Lily? Patiante. Todas tus respuestas están aquí. Hey. Mira, esto es una buena estilo slow. El incidente del hospital mental fue una desgraciada, pero usamos un aprendizaje de conocimiento para construir un nuevo y vastamente mejorado sistema. Oh, oye. Y con lo que es lo que entonces? ¿Qué es lo que con la maldad? Eso, control. Esta máquina, este miracle permitirá a nuestra especie lograr la excelencia Todos los que quieren es olvidarse o sea, quitarle el libro del vendrío a la gente Qué hijo de puta El candidato más estable de core que nunca hemos testado Gracias a ella La nueva STEM ha sido un suceso Hasta recientemente Un poco más de una semana Lily se desvaneció Solo parió de enviar señales Luego el ambiente STEM comenzó a colapsar Nosotros pensamos que era solo un glitch técnico Hay Una solución fácil Así que nos enviamos un equipo de agentes de Mobius dentro Pero luego perdemos contacto con ellos Y STEM se acercó Pensá en esto, señor Castellanos Estoy dando una oportunidad No solo para ver a tu hija de nuevo Para salvar tu vida Algo que pensaste que has falado antes Puedes salvarla O dejarla morir O dejarla morir Es tu decisión Es una trampa Porque si yo la salvo Seguro me dejan conectado ahí en la máquina también Esos son unos de puta Esos son unos de puta O esa gente no las puede tratar Pendeja Pendeja ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yo lo que quiero ver a mi muchacha Miren a ver La cuerda Tiene la cuerda Tiene la cuerda No me acuerdo Seguro me acuerdo No sé diablo Hermaneito Te involucraron No puedo mover la cámara Es lo que yo le de la gana Enseñamos Ok, ya, ahora sí Ok, ahora que estamos iniciando Todavía ya no estoy jugando Si acaso Ahora sí ¿Es esto? ¿Dónde estoy? Ok, con tu mano ¿Está para acá? Ah, ok Esta es la casa que estaba quemando Ok, eso puede ser una discusión con la esposa Si, en el proceso Y que tal Ah, mira Adiós Ok, ya parece que entramos a la Matrix ¿Puedo creer? ¿Puedo creerlo, Sebastián? ¿Cómo te sientes? ¡Maiama! ¡Maiama! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Ok, entonces se te va a grabar ¡No te preocupes! 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 Vamos para allá. Qué carajo. ¿Y esto? What the fuck? ¿Qué? Estas peles raros, este. What the hell? El diablo. Esa es una de las equipos de search. Baker. Bueno, lo guindaron a eso. El diablo. What the fuck, my nigga? Viste, tendrá alguna pistolita para mí ahí. ¿Y tú va a tocar esa sangre? No loop. ¿Qué tal? What's going on? What's going on? Qué raro se vete. Es lo que pasa. Tú estás aquí como no loop. Ok. Seguimos. Sadistic. Lo que ha hecho esto, debe haber disfrutado. Esa es la pequeña foto. Esa es la pequeña foto. Ok, esa es la estamina. De ahí es que yo vengo, ¿verdad? De aquí. Sí. Sí. Vamos por aquí atrás. Vamos por aquí atrás. Alguien intentó bloquear el camino. O dentro. Ok, imagino que yo lo puedo empujar, esto. ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la acción? Oh. Todo esto. Hay un teléfono aquí. ¿Hola? ¡Mierda! Espera... ¿Quién es eso? ¡No! ¡A la verga! ¡Oh mira! Lo mató y lo dejó ahí en el loop No, 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 no No, 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 no ¡Ay mi madre! ¡Oh! ¡S***! Espera... ¡¿Qué es lo que es con este pana? El tipo es como ese teletransportor y vainas Pero cuando viene a ver eso no es nada porque... Es todo mundo como de sueño ¿Quién fue eso? Vamos a chequear el proyecto Me parece como el miembro de la pesquisa Voy a encontrar un camino de aquí Ya estábamos pagando The floor is broken Ya estoy en pila nervioso Parece que tengo que subir otra vez Ok Hay un molleto blindado ahí Loco, yo oigo algo caminando por ahí y no me agrada ese sonido Mira el tipo Oh shit bro No Será seguirlo a él Yo lo voy a seguir ¿Y esta música? What the hell What the hell Prefiero poner a la gente como en un loop Ok, veo esa puerta abierta ahí Pero déjame invertir un chip por aquí Hay que salir de este sitio Hay que salir de este sitio ¿Donde diablos están las almas de este juego? Pregunto yo Oh shit, nigga, mira Anda al diablo Entro de este lugar Entro de este lugar Que ahora están del otro lado y no hay puertas Bien Bien Muy bien Loco, esta vaina está Fue el creepy bro Que hay otra cámara Bueno Vámonos por ahí Si, porque imagínate Que mano queda por encima Oh shit, loco Oh shit Tipo me tiró una foto y yo apareció aquí Que heavy Que heavy de esta vaina Para la foto que el tipo me tiró What the hell Oh shit Oh shit Oh shit Ay no Ay no Ay no Corre, 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 corre Corre, 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 corre Pero porque es que él corre tan manganzón Capongolo Corre bien Venga El corre nail Para el corre de� Israel Oh shit El corre desde fin El corre Pilar en karta El correPilar en kongolo Ell corre pilar en kongolo ok bro El corre de锁 El corre pilar en kongolo I Sam Osea Cum de tercer JYP Creo que esto no se ha acabado Sube, sube rápido, sube rápido, mi amor Está ahí abajo Ahí, ahí, ahí Ay, Dios mío, ¿qué diablo fue ese? Oh, mierda Y así, ¿no? Pues yo ya me di un yaguazo Y yo no lo pude esquivar Ya me va a llevar un pie, Dios mío ¿Será seguro? Baja aquí Bueno, es un safe Bueno, es un safe Seguro al llegar Oh, tienes que ser maravilloso Corre Corre, pero mira, es que se queda como atorado Yo no entiendo Anda, el diablo Yo no he salido de loco de ese lado Oh, el diablo pero no era como una alucinación pero me picaron ¿Tiene la herida? Vamos a ver si él tiene la herida todavía Yo sé que ya me dieron un cuchillo ¿Kidman? ¿Sébastien? ¿Dónde has estado? ¿Te perdonamos? No lo sé Pero seguro que no fue una pequeña ciudad Hay algo malo que se pasa aquí, Kidman Baker está muerto Hay un killar que se va a ir a la calle Hace cosas que son... Es como Beacon todo de nuevo Ah, pendeja Bueno, vamos a seguir dándole para adelante No te preocupes, Sébastien Es solo una pequeña, quieta ciudad Sí Muy quieta ¿Qué? 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 Ok Hello Oh, shit Oh, mierda, eso es más recuerdo a la Resident Evil. ¡Yo dije, ¡eat! Ahí estamos. ¡Oh, Dios mío! Estoy haciendo lo mejor para ti. ¡Qué loco! ¡Qué diablos! ¡Se armó el del pelote! ¡Dia! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es, coño! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que jode? ¡Dale su ram primazo en el casco! ¡Sí, mimo! ¿Para que no te dé freca ahí? Nada más quiere estar ahí poniendo manos. ¡What the hell! ¡Se regenera! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora soy yo! Ok. ¿Qué es lo que voto? ¡Oh! Ok. Paga la televisión, te sabes, porque la luz después llega carísima. Y el pobre pan aquí que le estaban dando una avena. Papá, ¿es que nadie quiere comer avena? Mira esa cara como se la dejaron. GG. GG. Si. Yo no voy para allá, digo. Hay unos muertos aquí, que es incómodo. Hay un gran becón en aquí. Los que están en la gente se convirtiendo a ser criados. ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado lo que pasó? No sé. Pero significa que Lily está en más peligro que solo se pierde. ¡Sebastión! ¡Selven, Kidman! ¡Suscríbete a mí! Voy a encontrarla. ¿Qué ahora? Bueno, salmó el verdadero de pelote aquí. Hay unos muertos ahí. Bueno, mi hermano. El diablo salmó. Bueno, papá. Esos son los tipos. ¡Ono! ¡Mu! Bueno, bueno, mojón. Te saludo a ti. Los miembros de Mobius. Algunos de ellos todavía están vivos, entonces. ¡Mierda! Pero esas cosas están en todas partes. Yo lo voy a hacer guiñado por aquí. Vamos a apagar la luz. Vamos a apagar la luz. No, no, como. No, no, no. Vamos a apagar la luz. Venga. Toma. Hablamos en mayo. Voy por el otro que está aquí en la puerta Yo a los otros de allí no me han visto Toma Y ahora esperemos que el loco de aquí adentro abra Vamos, abre, abre, abre Oh, f***, lo ha muerto Ok Ok Que es lo que con el molleto que entró para acá No te vayas a lo que es Ok, calma No te vayas Yo soy de los tuyos, pana No dispara que yo trabajo con la gente tuya You can lower your gun I'm on your side You're not Mobius You might not be one of those things, but that doesn't mean you're on my side You're right You're right I don't work for Mobius But I was sent here by them Have you seen what those things out there What they can do Yeah, I have Lucky for you, your partner was willing to sacrifice himself so you could escape He wasn't my partner He was just a member of Union Security Detail Well, protecting me was his job And my job is to solve a hardware issue Dying inside here is above my pay grade I'm not a soldier I'm just a technician I know Stop Or I'll shoot No Palomo, what is it that you're going to shoot? You're a nerd A soldier would have taken the safety off I told you We're on the same side Palomo Let's try this again I'm Sebastian Castellanos I'm O'Neill Yo lo sé Liam O'Neill Shaquille O'Neill Con suspenso tiene este juego Pero nada señores Entonces este es el primer episodio Vamos allá Vamos a meter manos con la serie ¿Qué es esto? Uy Ok, la alma hay que craftearla y todo Ok Nada señores Nos vemos en el próximo episodio Recuerden que si les gustó el video Apóyame con un like Si no les gustó Váyanse a ver el video de Minecraft Váyanse See ya, motherfuckers ¡Suscríbete al canal!